Allí, solí, y tá boni, que mamosí, esta mamá sin querer pregunté, más yo me te dejo el boboque Puta gana tarte, una foto en ti en ropa, y así no es tuerte, disto como trona Puta gana tarte, una foto en ti en ropa, y así no es tuerte, disto como trona Puta gana tarte, una foto en ti en ropa, y así no es tuerte, disto como trona Puta gana tarte, una foto en ti en ropa, y así no es tuerte, disto como trona Allí, solí, y tá boni, que mamosí, esta mamá sin querer pregunté, más yo me te dejo el boboque Puta gana tarte, y así no es tuerte, lona Puta gana tarte, disto como trona Puta gana tarte, disto como trona Puta gana tarte, disto como trona